Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, una mochilada, pero aparte de los que tienen muy pocos condimentos, o sea, me la traes el, o sea, no me la siento. ¿Qué estás comiendo, hermano? El calito que nos dan de, como de camarón, ¿no? De camarón, hermano. Y le ponen de este, ¿cómo se llama? Surimi y camarón. Vamos a darle al caliente con el camarón. Ahorita llegaste y te la puñeteas. Ay, hermano, quiero uno. Ahorita le damos a, ¿ahora consigamos una salmana? ¿Qué? ¿Una esta fe? Ya que le iba a estar mal de corta, vamos a conseguirlo. ¿Tú qué estás comiendo, hermano? Ay, chiquillos, si tú le dices, te doy poquito, yo así, van a que se vuelven a comer. Ya viste ahorita. Ya viste. Oye, ¿qué estás comiendo, hermano? ¿Qué te le voy a poner por ese plame? Estoy a dieta. Mira. Ay, esas paletas se me antojaron de tamari. ¿De qué? De tamal de indio. De tamari. Pero está bien a gusto el día, ¿da? Como para estar. Te salió bien. Ah, cojí, cojé. ¿Cómo estar cogiendo? Ah, cojí. Sí, perra y abrazada de un morro que te diga que estás bien bonita y que eres la única que no te va a dejar nunca en tu vida. Y que te pide los mil pesos. Y que te pide los mil pesos antes de irse. Y que va a llegar contigo a viejo. Y así son los viejos de edad. Mija, no tienes mil que me prestes, pero ya sabes que tú ya sabes realmente que no van a regresar. Que te eche un palito y que ya no. Ya no van a regresar. A ver. Me lo voy a regalar. Sí, pero usted está bien. Eso ya mal. O luego cuando los viejos te dicen, hermana, cuando te dicen, ah, mija, lo que pasa es que tengo un pedo. Haz de cuenta que se me atoró un pedo, eh. Se me atoró un pedo. Ay, sí, yo sí puedo, pero que crees que tengo un problema. No, un pedo. No, viene acá. No, no, ahorita voy a ver qué hago, mija, y luego ya te caigo. Deja ver si, si arreglo el pedo. Es que es de lana y deja ver si lo arreglo y ya te caigo. Ay, ¿qué tienes, befi? Ajá. O te dicen, no, mija, es que se me enfermo uno de mis, uno de mis morrillos y mi ruca, y mi ruca no, y mi ruca no trae dinero, ¿cómo ves? Mi carnal, no, ay, mi carnal anda bien mal, mi mamá está bien agotado un día, mami. Ay, mi mamá se dejó de mi papá y mi mamá ahorita no tiene para, para, para la semana, ¿qué hago? Sí voy, pero ¿qué hago? Ay, que era dinero. ¿Y qué le dijiste? Y yo le dije, pues, te puedo apoyar conmigo. Varia, sí, hermana. Ya se oye mucho más. Tú lo apoyaste, tú lo apoyaste, ¿verdad? Es que yo le pagaba a un poquito a un muchachillo. Es la gratificación, no la gratificación. Sí, la patas me habló y me dijo, Jota, dile, ¿pagabas a este...? No, no. ¿Pagabas a este chiquillo? Bueno, dile, ¿pagabas a este chiquillo? Y le dije, sí, ¿verdad? Porque te dijo, ay, no, Jota, pues, me habló, primero me enredó y me dijo que cuándo le iba a dar. Tú me dijiste, yo le dame un apoyo. Ay, una... Ay, todas, hermana, yo creo que todas, yo también. Oye, el de orador, el de orador, que da apoyos. Ya por eso, ya no es pagarle un chiquillo, ya es darle un apoyo. Un apoyo. Estas las más bonitas pagan, ya ves, la Grecia le compró el hand y el traje para la fiesta de la lucha. La Grecia casi no, pero se apaga. Ay. Pues todas, hermanas, desde la más asíforis hasta la más guapa, todas. Yo también voy a pagar el más atlán, ¿verdad? Tres por quince, quinientos. Yo también, hermana, yo también he pagado el porquín. Yo disculpa, otro de quinientos, porque también me lo recomendó, dame a tres. Yo también he pagado el qué? El porquín. El porquín. El porquín. El porquín. Pero no hemos pagado, el apoyo. El apoyo. Hemos apoyado. Hemos apoyado. Todas hemos apoyado, más cuando andas caliente, que dices, ay, pues ya vente, perro. No me salió otro más que tú. Y aparte, cuando ya sabes que jaleas el mayate, que dicen, no, la neta, se hace buen jale, si se los merece. ¿Sí o no, hermana? Cuando te da chupando de todo. Pero cuando, pero cuando, apenas lo vas a calar, como que dices, ay, no, no tengo dinero. Están dudando. Están dudando. Por Facebook. Por Facebook. Luego tú bien. A ver la calidad. A ver si va a pagar otro. No, pero si vas a pagar otro. ¿También te va a dar culi? Si, ni, 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 ni. Osea, a mí no me da culi y la tiene así por favor. Ah, yo también. Si? Que me quita la culpa. y si no la tiene y si te da el detroit está grabando ¿cuánto es lo más que has pagado? bueno, no, no, no hermano, no, esa es la pregunta, estoy pendeja ¿cuánto es lo más que has apoyado? porque es un apoyo al que más apoyado es a mi ex hermano, ese sí ¿qué le hacías? yo era una maternidad pero era tu marido hasta ahorita yo lo más que les he dado son que los perritos les he dicho mija, es que no tengo faltante ay, vete, yo acá te lo pago y la verdad yo sí les he pagado yo sí he comprado, lo más que he hecho es comprado qué una moto tú ni Electra y les he dado para una chamarra o así, hermana, la verdad un apoyito es que todas lo hemos hecho, hermana y tú, Wendy un apoyito si das apoyos ¿das apoyos económicos? sí, a los chicos casa de beneficencia ay, jota te apagó el teléfono ay, ay no, sabes yo lo más que me he gastado pues ahora vamos a entrar al cine todas en chavas si quieres tomar una foto con las partidas la única que se ve no, Wendy ay, riz pinches culeriz ¿qué? con la congoro con la congoro ay, no, andaba buscando hombre ay, cuando también a ver, ¿verdad? en el cine está caliente oye, pero de las palomitas saluda a mi hija hola, pero muy buena onda, pero vamos a ver si es mi hermana ¿cómo dije yo? es duro de cuidar y yo que dije duro de culiar duro de culiar pues mi culiar y en caliente ¿sabes? sí, pero la gente anda diciendo que soy una pinche borracha no, pero es que ahí va a decir la gente anda diciendo que soy una drogadicta si yo compro la promo la compro con mi dinero si yo compro la promo la compro con mi dinero a todo lo que verdaderamente da ¿cuál vamos a ver siempre, mamá? ¿cuál vamos a ver? mira, estoy viendo a mis amigos que hacen porno tiene que ser bien padre es esta está ahí un pegajoso ¿cuál vamos a ver, mamá? no sé, putas ustedes porno, no de la de lugares y lesión esa se ve padre con cosas imposibles la más mexicana ¿cuál vemos, hermana? me veo muy cachetona ahí con el cubrebocas y se ve si estás a ver a ver de cerquita así trae el cubrebocas y dice hermana aquí me veo muy cachetona con el cubrebocas puesto parte 2 es la que se hacía ruido sí así es, es la que se hacía ruido así es, es la que se hacía ruido es la que se hacía ruido con el mejor paño blanco y el que llevaba su niño o sea, ¿qué ves esa? es como de suspenso van a pasar o como de suspenso vamos a ver a la perra un lugar en el silencio partidos para mí no Sería hasta las 10 de la noche ¿Cuál tienes para ahorita, mija? Lo más próximo sería Cruella, 8 y media Y Rápido y Curiosa ya sería Hasta las 9 y 40 Tengo futuro a las 9 Otro de Cuidar, 9 y media Subtitulada ¿Uno de Culia? De Cuidar De Cuidar Pues yo pensé que de Culia Es que no se oye el video ¿Qué? ¿No? Ahí pues ni encontramos función Chabelo contra las momias de Guanajuato Para las VIP, mira Para las VIP Pues siempre vamos a ir al cine Porque no hay funciones para ahorita Es que nos traemos dinero Se nos olvidó Se nos olvidó el dinero ¿Qué? ¿Por qué los fondos no van aquí? Se nos olvidó, Pablo ¿No le diste el retorno al pelado? Hermano, ¿por qué no? ¿Qué retorno? Hermano, ya no estamos haciendo Porque no nos trajimos dinero Porque no nos trajimos dinero Qué vergüenza, hermana Me dio Lo tengo todo para Mazatlan Lo pongo contado Tenemos todo el dinero contado Y luego nos vamos a ir de mochilazo Sí En la noche Para los traileros que anden ahí Nos vamos a ir en la noche De Raypa Que nos den Raypa Hasta Mazatlan Ay, hermana, qué vergüenza No nos trajimos dinero Por eso nos salimos de la función Ay, no es cierto, culera Y luego nos vamos a ir de Raypa Claro Vamos a hacer lo más bonito Ay, no sé, pero La gente anda diciendo Que soy una borrachita Que soy una borrachita Yo tomo de mi dinero Soy una borrachita Una chiquitana, una chiquitana Ay, no, perra A ver, déjalo poco Perra, es que ahorita fuimos a la serie Para que vean mi tiktok Me hice Me dolió bien feo, miren Vayan a ver el tiktok de Vanessa De Vanessa Vázquez Ahí aparece todo Oye Todo el truco de mi comadre Es la de Cruella Si no la has visto O vemos la de B de Paraiso Yo la compré O la de Aves de Presa Vamos a comer No, yo... No, yo... Poco, ¿qué vas a comprar? ¿Por qué no nos... Mejor compramos alitas Sí, yo... ¿Ahorita? Alitas, alitas Un saludo a mi primo Juan Pablo Juan Pablo Castro Es su compañera Espérenme Hola, ¿qué tal amigo? Juan Pablo Castro Te mando un saludo Y un abrazo Ya se va Esco Madre de Dios. ¿No quieres sacerdadita? Sí, pero ahorita encargamos porque... Deja de mal fuerza y no... Dile que ya no venga hasta acá, entonces. Pues que le cambie a tu casa. El destino sí se le puede cambiar. La gente anda diciendo que soy una borrachita. Que soy una borrachita. Que soy una borrachita. ¿Y cómo le haces a Alma? ¿Qué dices? ¿Cómo le haces? Mira, amiga, ¿dónde vienes? Porque te están buscando a la hora de la plaza. ¿No quieres hermanalitas? ¿Eh? Yo estoy atiendo, perro. Yo no quise ver el cine porque la de Rápida y Furiosa es para vatos. A mí sí me gusta, hermana. Ahora, pues, eres un vato, de verdad. Pues, eres un cuarco. Por eso sí me gusta que Rápida y Furiosa. A mí me gusta ver que la de Cruella, la de Aves de Presta. ¿Qué es lo que le pongas? La de... 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 Ay, ayer me la puso Javier, pero no sé. A mí sí me gusta la de Rápida y Furiosa. ¿Pues es lo que tienes ahí? Es que no... ¿La de cola o la de Corolla junto? ¿Ya viste la de Corolla? Sí. No, no, no. No lo junto viene con ustedes. A mí me gusta la de Rápida y Furiosa porque sale en calo. De In Diesel. Ay, ese me encanta eso. Sí se la chupa hasta que... Manuel Andeta. Me dé la leche en la boca y me la como. Manuel Andeta. Sí me la como. Sí me la como. Sí me la como. Vamos. Sí. Ay, que le voy a poner a las otras perras. Ah. Hermana, tu boleto de estacionamiento para pagarlo ahí. Ahí, no, es que... No, es que el carro. Ay, terra. Es que se tiene que pagar aquí. Ahí, mira. ¿Te acompañas? Vamos. Hay que pagar el boleto y mi comadre también se lo dejó. ¿Dejó en el carro el boleto? Ay, no, madre. ¿Cómo te quedaste? Vente por acá, hermana. Le estoy diciendo que para qué lo dejaste. ¿Para qué lo dejaste, maricona? Lo que veníamos de las perras y lo dejaste. Me hizo fácil. No, maricona. No, te esperas que la señora no te va. Vamos, tú y vente. Ay, hermana, ¿cómo se te atrevió a dejar el boleto? Ahora se me van a bajar la boleta. Hola, vamos por el boleto. Este mismo se ve rico, se ve rico, se ve rico. Maduras y rico como un paquete. Uy, qué rico. Es que, j... Como que ando cachando. ¿Tú también? Todas, hermana. Es que como que se nos lo hice, nos calentó la pantufla. ¿Dónde es, hermana? Ahí. Ay, no, me van a aventar de chiches. No nos vayan a aventar de qué. Ay, siempre no entramos al cine porque las funciones son las 7 y estaban... La que queríamos está hasta las 11, casi el 10 y media. Ay, no. Mejor nos vamos a... Ay, acá viene, perro. ¿Qué estás haciendo, perro? Aquí viene Paulita, cuerpo de murgiles. Cuerpo y rostro de una vez. Es que se le olvidó el boleto en la camioneta. Tiene que regresar a pagar. ¿Cómo? El congoro. ¿El qué? El mentado, ¿qué? Congoro. Que un ataque congoro. Que un ataque congoro. Oye, hermana. Sí. Ve, hermana. Aquí te espero yo también. Ya me cansé. No, tío. No. Ay, este muchacho está guapo. Yo no sé si veo a todos guapos o es que ando caliente. Ustedes, díganme. Ahorita voy a llegar y me voy a reventar una chaqueta para que se me quite lo caliente. Y no vas por perra. Ay, mi agité. Hermana, te hace falta Jesús. Te voy a mandar a solicitar la reducción. El video que acabo de escribir ahorita. Es que me lo puse una mano. Hermana, te hace falta Jesús. ¿Mande? Te hace falta Jesús, perra. ¿A mí? A ti, perra. ¡A ti te hace más, perra! A ver, ¿qué dicen? Saludos, Alma. ¿Cómo estás? Rogelio, saludos. Saludos a esto, Nueva York, mira. Saludos a esto. ¡Hola, perra, si no es un video, perra, no estoy en vivo! No tengo en internet. Ah, sí, ya, sí, padrita. A ver, acá, ¿qué dice? Van a ser la más guapa de todo el universo, perra. Y Paola está bien fea, tiene cara de bruja. ¡Ligo! ¡Michetita! Ay, yo no tengo cara de bruja. No, ay, yo sí, hermana. Por eso me dicen a que... La bruja. Yo sí tengo cara de bruja. No estoy tan guapa, hermana. Mira, pero Dios me pone donde hay dinero. Ay, claro. No estoy guapa, pero Dios me pone donde hay. ¡Wanchi discrepa! Cuando grabas así, ¿cuánto duras? Pues, ahorita irá, ¿cuánto va? Van 10 minutos. ¡Van 10 minutos, perra! Ahorita grabo como unas 15, pero ya... ¿Y los juntas? Sí. ¿Tienes una aplicación para juntar? Ajá. Ombligos. ¿A ti te gusta la junta de ombligos? La junta de ombligos, no. Oye, hermano, ¿a ti no te gusta cuando se te para la verga juntar con otra verga tu verga? Sí. ¿Qué sientes? ¡Michetita! No, la verdad... Oye, Marce, sí, ahorita le pregunto. A ver, ¿qué show? Dame 3 minutos y le pregunto. No, la verdad, hermano, ¿qué sientes? ¿A qué se siente un disco? Sí. ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo la pegas a ver? Pues, así, nada. Sí. Sí. Y luego las juntas en el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me parece! ¡Se siente rico! Pero se siente padre. ¡Se siente rico! Es como las mujeres cuando juntan yo con su bajín. Ajá. ¿Cuándo hacen tijerilla? Así. 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 Yo siento más rico la de los hombres. Sí. Es que se juntan huevos y la verdad, sí. No, y más cuando juntan los dos pitos. Las dos cabecitas. Y les frotas así. O cuando las agarras así, luego las espasas así. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mira, qué rico! ¿Cómo no? Tú va que te vas a hacer la decente si sabes que se siente bien rico, Fer. ¡Ay, le decente yo! ¡Pero le decente yo! Yo, ¿por qué? Ahí viene la... Ahí viene la Sailor, perro. ¡Ahí viene el perro! ¡Ahí viene la Sailor, perro! Ahí viene mi comadre, mira. Quiero dar un rascadón en el asiento. ¡Sí, rascadón en el asiento! A ver, ¿cómo te rascadón? ¡Ay, es hija la chita! ¡Saluda! ¡Saluda, Sailor! ¡Hola, hola, chicos! ¿Ya vienes con tu maleta? Ya, lista para irnos. ¿A dónde, a Mazatlán o a dónde? Ah, no, vas a ir a Durango primero, ¿no? Ay, sí. Primero se van a Durango y ya nos vamos a ver... Nos vamos a ver en Mazatlán porque yo voy a ir. Sí, ya sube que va. ¿Ahora? Muy bien, pero muy bien. Manda saludos, Sailor. Allá nos vemos en Mazatlán. Para un chiquillo, hermana. Yo quiero un chiquillo así bien rico, pero gallina. Claro. Tú sabes que me gustan las gallinches. No, si de acá me voy yo para atrás. No, ¿quién sabe para atrás, hermana? Si estás y más nacido. No, vete en medio, hermana. ¿Cómo estás, perra? ¿Cómo, Vanessa? ¿Carlo está, perra? Se escojo. Y así, así. Así es, perra. Hermana, ahorita estábamos platicando, ya y Paula, que a mí me gusta mucho cuando uno junta las dos verdas. ¿A ti no te gusta? Ay, sí. Los de los de los de los de los... Se frota bien rico. Y la tuya. Y la frotas así. cuando te la repegan los dos y se están besando los dos así como que nos pusimos porque le puse activa con lugar y activa con que tú como le pones a los blindes pasiva con lugar yo le pongo no yo no no me traje voy a salir tú no le pones nada vete atrás de uno y te sabes así en méxico yo le pongo paulita estuárez yo las bloqueo yo nada más que padre y todo y que tengo lugar es que no encuentro el boleto para que aquí pues si no encuentras el boleto no nos van a dejar salir pero primero con lo que debes de cuidados para que lo pague pero no no se tenga ya no me los traje de la caja con grafos vamos a regresar y si no tengo cuánto le cobran el boleto te van a cobrar como no si pierdes una tarjeta te cobran como 180 280 depende mira la gente no puede salir aquí este no sirve el marlon ahora yo lo traía pero aquí no lo dejó taylor donde no lo quité de la cajita y ahora cuánto va a costar el boleto perra por así voy por ahí está cuando lo pierdes como va a estar ahí si la gente va y recoge otro boleto jajaja pero lo van a agarrar ay congoro ay congoro miña quiña ya no va a estar dile a un guardia que te haga por ahí le vas a tener que dar 150 si va a salir ay congorea va bien estresada no vayas a chocar aquí en el estacionamiento en verga perra tranquilízate en que ando pensando pues en verga perra en verga andas bien caliente si verga andas bien caliente ya mejor ahorita llega y que alguien te coja paga paga dice a taylor que ella nunca ha pagado que pague su primera vez ahora si dale una chingada y dile por ese perro por el perro culero y le viene estresada o no lo dejarás arriba de la camioneta wey no le vas a agarrar el dinero no agarrar pero como un congoro estará en México no, me dices, me dices, me dices, me dices, me dices no, me dices, me dices aquí, me dices es que dejé el recibo ahí el boleto pago ahí no, no, no agarró el receip del ticket por el perro aquí perro Mira, hay jota Anda bien caliente Ya no lo vas a encontrar Ya no lo vas a encontrar Ya no lo vas a encontrar No me quería dar la vuelta y la va a estar Y pregunta que cuánto para la pérdida de tarjeta Ahí lo traje la mano Pero hermanos Pero es que anda bien caliente Eso le pasó ¿Por qué Wendy? Porque anda bien caliente Eso le pasa por caliente Mira Mira, todos los chulos se cayeron Compramos a listas En chavas En chavas En chavas perro Hermana, eso le pasó Una morra pendeja ¿A quién a quién ha pasado? Mira, al marro siempre se le pide El caminata en todas las platas A esta ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Cuánto tiene que pagar? 100 pesos Dile que es de... Dile que es de... Dile que es de dónde viene Que le van a... Pues yo no lo va a tener que hacer esto Ya lo traen Miren Miren, les muestro que... Ya detectaron que ya llegamos Ya llegamos Ya le están mandando a mi comadre ¿Ya sí lo encontraste hermano? Ay, tonta Pues yo nunca hago nada de esto Pero... Es que he robado He robado, por eso mi comadre viene bien y... Viene bien el tristada Jota, pero ahorita si ya consigan un chiquillo Ay si Jota ya... Búscale un chiquillo Sailor es muy pera Es muy pera Déjame cambiarme a mi cuenta Pero dile que qué características quiere mi comadre Dile que qué características, amiga Congoro, ¿cómo lo quieres? Ya no vayas nerviosa Que la tenga grande para que le toque la esquina No wey, tengo tres meses, me va a matar el huerco Me va a matar el huerco Se tiene que sacar todo el estrés ahorita Cerramos esto